Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré ¡Ay, pecadores! ¡Ay, para la gente del barrio 21 de Noviembre! Ante la ley yo, pecador, cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada Se me acusaría a ver, propanado el honor, vive en casa mayor como un reprobador en su marca privada A mi modo de ver, le diré señor juez, creo que mi amor es cuestión y el valor que me arriba no da Y si tengo que hacer mi descaro esta vez, yo le juro que no me arrepiento de nada Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré ¡Sigue! ¡Vamos, chavito! ¡Ay! Saludos a toda la gente del oeste de Catamarca ¿Qué voy a hacer con ese amor? Que galopa en mi pie como un bravo con el cielo en su furia me arrastra Y me mata de ser con su loca pasión Y me deja caer en su claro ver que en donde pide mis ansias No lo puedo evitar, aunque cause dolor Tengo una tentación de esta emoción porque su juego me llama Y si te vamos a dar una ficha de amor Yo me juego por vos, cuando el cuerpo y el alma Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré Yo, pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión Y pensé que esta vez, a la hora de juicio final, por sentir, por amar, al mis vices, al infierno, miré Yo, pecador, pecador